La Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Pueblo ha hecho mención a una evidencia, la verdad, que lleva mucho la atención, llama mucho la atención al Instituto de Investigación Forense, la IDIF. Esta es la sigla, la IDIF, Instituto de Investigación Forense. ¿Por qué? Porque la verdad ha dicho claramente que hoy pone en duda los informes que hace este centro de investigación. ¿Por qué? Porque es aquí donde se recaudan las pruebas, las evidencias, y la verdad ha dicho que los profesionales que elaboran acá no están capacitados, los materiales, el centro de trabajo, el recaudo que debe tener la información, prácticamente no la tiene, y la verdad que está de cabeza. Y estas pruebas que ellos sacan en este Instituto de Investigación Forense, esas pruebas pues son las pruebas que se saca para buscar, incriminar, acusar a alguien, pero que la verdad ha dicho claramente que está de cabeza. Se tiene que hacer un replanteo, un trabajo, y ha dicho que más del 50%, más del 50% de sus informes, de su trabajo prácticamente no sirven, y esto prácticamente vulnerando la constitución plurinacional de Bolivia. Existe un mal manejo para la obtención de muestras, y por ello que los resultados son malos, y como no tiene buenos resultados, no se puede incriminar a las personas porque no existen pruebas. ¿Y por qué no existen pruebas? Porque los materiales, la metodología que vienen implementando no son las más adecuadas. Vamos a escuchar las declaraciones que dio sobre este caso, un caso gravísimo, es gravísimo lo que ha dicho la defensora del pueblo, Nadia Cruz, con respecto a este caso. Vamos a ver este material exclusivo que tenemos para cada uno de ustedes. La garantía del debido proceso se ve cuestionada, en primer lugar, debido a que el principio de inocencia es afectado por la existencia de una duda razonable en los pronunciamientos del IDIF, elaborados por profesionales no necesariamente aptos, es decir, cuyo objeto de análisis no corresponde a su especialidad, y en segundo lugar, debido a que el derecho a la prueba, entendido como la facultad de valerse en el juicio por medios de prueba legalmente admisibles y pertinentes, se ve vulnerado, ya que con pronunciamientos forenses del IDIF de personal no calificado en una determinada especialidad, se genera prueba poco confiable, desembocando así en una situación de vulneración de derechos, tanto de la víctima como de los encauzados, haciendo ineficiente el acceso a la justicia para las partes. El IDIF solo tiene una presencia nacional en el 10% de los municipios a nivel nacional, situación que evidentemente vulnera el acceso a la justicia, especialmente de sectores vulnerables que deben desplazarse largas distancias para ser atendidos. Los IDIF de Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, El Alto y Guanuni son de fácil acceso a la población y se encuentran alejados de la policía o fiscalía, aspecto que convierte en un peregrinaje la obtención del certificado médico forense, convirtiéndose así en una barrera para el acceso a una justicia pronta y oportuna. En cuanto a la cadena de custodia, existe una ausencia de la División de Recepción y Custodia de Evidencias y esta rompería la cadena de custodia. No todas las dependencias del IDIF a nivel departamental y menos regional cuentan con la división de las RCE, Recepción y Custodia de Evidencias, ni tampoco se dota a los médicos forenses de los instrumentos que permitan la conservación y custodia de pruebas con el fin de que se respete la cadena de custodia. La falta de medios para la recepción y custodia de evidencias puede desembocar en que la prueba recolectada se deteriore y sea valorada incorrectamente, dando lugar a que sea objetada por la parte contraria dentro de un proceso judicial. Esta situación pone en evidente peligro la valoración apropiada de cualquier prueba, pudiendo desembocar en una limitación en el acceso a la justicia, donde el inculpado se encuentra en condición de desventaja para hacer valer su defensa y la víctima no puede acceder finalmente a una justicia. La prueba contaminada implica la imposibilidad de que el juzgador pueda realizar una valoración correcta de la misma y fallar sin ningún tipo de dudas. Asimismo, se ha evidenciado que existen precarias condiciones de equipamiento en algunos IDIF y falta de instrumentos médicos e insuficiente personal y falta de acreditación de los laboratorios del IDIF que limitarían el acceso a la justicia de las partes. La prueba se pone también en riesgo por las precarias condiciones de equipamiento en los IDIF a nivel nacional que no cuentan con los equipos básicos, insumos y equipos de bioseguridad necesarios para el desempeño de sus funciones, situación que reduce las posibilidades de obtener pruebas fehacientes para determinar la culpabilidad o inocencia del agresor. Otro aspecto que hace vulnerable a las pruebas es la falta de medios tecnológicos apropiados y la carencia de acreditación ISO-IEC 17025 de los laboratorios del IDIF en nuestro país que podría afectar la credibilidad de los resultados emitidos por los mismos, haciendo que la prueba pueda ser débil, observable, así como la falta de personal especializado para el manejo de los pocos equipos con los que se cuenta en los institutos de investigación forense. Además, se ha podido evidenciar una insuficiente coordinación entre el Instituto de Investigaciones Forenses y los establecimientos de salud, conllevando así en una revictimización para las partes. Más del 50% de los institutos de investigación forense carecen de condiciones físicas adecuadas por la falta de salubridad, comodidad y privacidad, vulnerando lo dispuesto en el artículo 9 de la Constitución Política del Estado que establece que el Estado debe garantizar el bienestar y la dignidad de las personas. El 43% de los institutos de investigación forense no cuenta con un espacio de archivo, aspecto que evidencia un manejo inadecuado de la documentación. Los establecimientos de salud y los institutos de investigación forense no trabajan coordinadamente en la recolección de muestras y evidencias en casos de violencia sexual, incumpliéndolo establecido en la Ley 348. Los profesionales de salud no se encuentran capacitados para la recolección de evidencia en víctimas de violencia, lo que conlleva a una victimización y además a una potencial pérdida de la prueba. El propósito de la coordinación fue evitar que las víctimas vuelvan a pasar por procedimientos invasivos y principalmente para que no se pierda la prueba. Sin embargo, al no haberse proporcionado las condiciones para hacer efectiva esta coordinación, el IDIF vuelve a hacer la valoración revictimizando a la víctima y desvirtuando el espíritu de la norma. En este punto, especialmente, la Defensoría del Pueblo ha realizado otra investigación respecto a la debida diligencia en casos de violencia sexual. Y este es uno de los puntos que resalta. Esta falta de coordinación, la falta de diligencia, la falta de aspectos como la realización oportuna de ese tipo de pruebas, han generado que muchos casos tan graves como la violencia sexual no puedan ser llevados a juicio o se encuentren muchas pruebas que solo han generado revictimización o abandono de las causas judiciales, dejando en la impunidad ese tipo de hechos. En cuanto a la infraestructura, existen barreras que dificultan el acceso a la justicia. Una de las barreras que dificultan el acceso a la justicia es la falta de atención integral para las víctimas a través de centros integrales de justicia, con el fin de que la población más vulnerable pueda tener acceso de una manera ágil, oportuna, eficiente, oral y gratuita. Por lo que es prioritario que todas las instituciones que se encuentran al servicio de la víctima de cualquier delito, sobre todo de aquellos relacionados a la violencia física y sexual, estén concentrados en lo posible en una misma infraestructura, facilitando a la víctima o a sus familiares el acceso a una atención integral, con celeridad y en el marco de la oportunidad. Otro aspecto que alarma de sobremanera a la Defensoría del Pueblo es que contamos con una atención no humanizada a las víctimas de violencia. Solo el 44% de los CDIFs otorga una atención prioritaria a grupos en situación de vulnerabilidad. El resto incumple lo dispuesto por la normativa en salud en cuanto a violencia hacia la mujer y de protección a NNAS.